Hola gente, para el video de hoy he decidido venir a un lugar que pienso que toda persona que venga a Puno debe visitar porque nos da una vista inmejorable de toda la ciudad y el lago es el mirador Kunturguasi, así que como ven en el cartel más o menos está a unos 500 metros hacia arriba es toda la distancia que tenemos que subir y cuando estemos arriba procederemos a informarnos ¡Suscríbete al canal! Estamos aproximadamente a un tercio del trayecto, ni siquiera un tercio sino un cuarto y ya empezamos a tener una vista muy bonita de lo que es Puno aunque no es la gran cosa ya que al llegar arriba al mirador la vista es genial porque podemos observar absolutamente toda la ciudad y el lago en todo su esplendor hay algo que me he percatado por primera vez en mi vida que no había percatado antes y es de que a medida que va subiendo hay murales de danzas típicas de la ciudad como éste es una representación de una danza típica de acá que se llama Sikuris no sé si pueden apreciar bien pero acá tiene una zampoña ese es un bombo, esa es la cara del personaje y su vestimenta típica es que en el sombrero llevan plumas la verdad nunca había percatado de esto y me parece muy interesante porque además de que una persona que viene a conocer Puno empieza a alcanzar un tipo de armonía con el ambiente en el que nos rodeamos porque cada vez que subimos es más natural puedo ir conociendo acerca de las danzas de Puno y además de que me parece algo muy interesante porque Puno es la capital folclórica del Perú entonces tenemos mucha variedad de danza etcétera gente estamos aproximadamente a la mitad del trayecto y ya desde este punto podemos empezar a tener una vista privilegiada de la ciudad la verdad acá se respira mucho aire puro pero aproximadamente estamos casi 250 metros más alto que la misma ciudad como pueden observar ya se nota una mayor cantidad de ciudad por así decirlo o una mayor amplitud en la imagen de la ciudad pero aún no tenemos una vista del lago Titicaca nos acabamos de encontrar a un burro está desamparado está solo creo que necesita compañía nos acabamos de encontrar a un burro está desamparado está solo creo que necesita compañía la verdad no sé qué es lo que hace un burro tan alto no sabía que los burros podrían caminar por los cerros yo pensé que se resbalaban pero acabo de comprobar de que no es así y bueno gente hemos llegado este es el denominado mirador Kunturwasi que significa casa del cóndor tiene una embargadura aproximadamente entre ala y ala de 11 metros y para llegar acá hemos subido aproximadamente a 620 grados nos encontramos aproximadamente a 3.990 metros sobre el nivel del mar este mirador se encuentra aproximadamente a 2 kilómetros del centro de la ciudad pero como les dije anteriormente realmente acá se puede respirar aire puro y tenemos una imagen privilegiada de todo lo que vendría a ser la ciudad el lago, los cerros y todo lo que nos rodea además no sé si lo podrán ver en el vídeo pero estamos rodeados de completa naturaleza lo que hace que la estadía acá sea incluso más tranquilizante bueno gente estamos exactamente debajo del mirador realmente tengo una vista impresionante es un día muy frío la verdad por eso es que estoy con esta súper chompa pero realmente vale la pena subir hasta acá es un poco cansado pero la vista es algo que no puedes comparar con otra cosa es hermoso además de que Puno está rodeada de cerros así que esto le da un toque más místico bueno mucho además del lago como podrán observar se observa absolutamente toda la ciudad los cerros que lo rodean por ahí tenemos al lago Titicaca y como les dije antes es un día frío es más estamos en temporadas de lluvia acá y es un lugar muy bonito para venir, para visitar la verdad hace mucho tiempo que no venía hacia acá y tengo muchas anécdotas para este lugar ya que cuando era pequeño venía a pasear con los perros etc de verdad espero que les guste esta vista porque la verdad es muy bonita y yo la estoy disfrutando mucho la verdad que todas las estructuras están hechas acorde al lugar en el que nos encontramos ya que no alteran por la naturaleza este mirador fue abierto al público aproximadamente hacia el 2003 la verdad ahora es más concurrido por turistas que por gente de la misma ciudad bueno gente ahora nos estamos dirigiendo a un lugar en el cual yo venía cuando era pequeño a reflexionar ya que a mí me gusta mucho la naturaleza y todo este tipo de cosas como verán es un lugar muy bonito incluso tiene andenes y más allá no sé si ven por acá o en la cueva hay un manantial de agua natural que es precioso gente este es el manantial de agua natural que les decía es a Guapura y bueno gente este fue el vídeo de hoy la verdad ya está empezando a llover así que es hora de terminar con esta aventura espero que les haya gustado si es así denle like y comenten debajo del vídeo les voy a dejar mis redes sociales para que me sigan en Instagram en Snapchat, en Facebook también les voy a dejar la página oficial del canal que ya está creada en Facebook y si quieren más videos así comenten háganmelo saber suscríbanse que es un gran apoyo para mí y eso fue todo por esta semana chau chau